Vale, ¿y por qué has hecho sufrimiento? Pues porque para mí el proceso de grabación de Drag Race España fue bastante difícil. Creo que esto no lo he contado nunca. Yo, a mí, lo que me pasó fue que... ¿Hay grupo de WhatsApp? Y ya está. ¿Cuántas seréis? Somos 10. ¿Y en el grupo estáis? Te lo miro y te lo digo. ¿Pero gana bien de drag? No. Ya sí que descubrí lo que era ligar en una discoteca y yo me he encontrado un par de veces en la circunstancia de llegar a la casa de ese chico y cuando yo me quito mi peluca y mi maquillaje, se ha acabado. Ya te pasará, ya verás como hay gente que te va a escribir y te va a odiar por traerme aquí, ya verás. Os digo una cosa, me da igual. Nuevo episodio de Animales Humanos. Hoy tenemos a una persona que me han pedido mucho, sobre todo del mundo drag, a ver cuándo llevo a alguien. He tenido muchas ofertas de gente del mundo drag y yo vi y me conecto cuando veo a alguien y dije yo quiero que venga Arantxa Castilla-La Mancha para que nos explique todo el mundo drag, su historia personal, que ya le he bichado un poco y creo que es muy interesante. Así que es un placer. Muchísimas gracias por venir. Arantxa Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Estoy segura de que el colectivo drag está súper cabreado de que sea yo la que está aquí para hablar de esto. Es un mundo yo hasta hace poco tampoco lo conocía mucho también porque no estoy dentro del colectivo igual. Y cuenta para la gente que no sepa, o sea, que es el mundo drag, que es una persona drag porque todavía lo confunden y alguna vez le puedo escuchar, le digo a no sé quién y me dice, ah, eso es trans, no no sé qué. Se explica un poquito así muy sencillo. El drag es una expresión artística que se basa en coger las normas que existen en la sociedad para el género, es decir una muy básica las mujeres llevan falda y los hombres llevan pantalón pues el drag es una expresión artística que básicamente lo que hace es coger esas reglas y retorcerlas y destruirlas para crear algo nuevo y algo que haga que el espectador se tenga que sentar dos veces como pensar un poco dos veces en plan de ¡Ah! claro, eso espérate, porque ahora mismo en el escenario, por ejemplo, hay una mujer que va vestida de chico y lleva pantalones y ahora lleva falda entonces, ¿cuáles son las normas realmente del género? pues la realidad es que las normas de género no existen y son una imposición y eso es realmente lo que reivindica el drag todo el rato o sea, venís a romper esas normas exacto, exacto porque llevamos muchísimos, muchísimos años y siglos con esas normas tan impuestas que es lo bonito que tiene el drag que yo creo que ha sido como el movimiento social y cultural que ha nacido a raíz de la necesidad de romper esas normas y no es una moda entiendo que habrá una lucha como en todas estas sí, el drag lleva existiendo el drag existía en la antigua Grecia es verdad, existía de hecho, el concepto drag viene de las obras de Shakespeare porque en el teatro no permitían que actuaran mujeres entonces, el término drag viene de dress as girl porque entonces había un personaje femenino y entre paréntesis se disponía D.R.A.G. porque significaba que ese personaje era un hombre que se vestía de mujer para actuarlo o sea, el drag viene existiendo desde hace siglos lo que pasa que ahora por el momento en el que estamos y la libertad que hay y las redes sociales y los programas de televisión se le está dando mucha más luz y mucha más voz pero es algo que lleva existiendo muchísimo entonces, no es necesario ni toda la gente que es drag es trans no, para nada para nada no tiene nada que ver una cosa es tu expresión de género y tu identidad de género y otra cosa es el drag es como tu expresión artística igual que realmente tú estás en drag ahora mismo tu drag ahora mismo es llevar un polo y no llevar maquillaje y el pelito un poco despeina yo siempre mi uniforme es el polo normalmente menos alguno para cambiarlo y lavarlo claro es algo que se dice mucho que todo el mundo realmente nace desnudo y luego el resto que te pones es drag me gustó mucho que cuando vino Samantha Hudson le dije oye y esto que te dicen que es un personaje y dijo es que todo todo el mundo somos un personaje en ciertos momentos del día cuando tienes una cita cuando vas a una esto de trabajo o una oferta de trabajo hombre yo estoy segura que si tú te levantas con el pie izquierdo no vas a ir a comprar el paño a la pobre panadera le vas a empezar a pegar hostias no tú le sonríes y finges que estás bien ahí estás haciendo un personaje pero está más aceptado por la sociedad claro porque al fin y al cabo nosotras lo que estamos haciendo el colectivo drag lo que hace es eso es romper normas que llevan muchos siglos establecidos y que hay mucha gente que no quiere que se rompan porque al fin y al cabo a lo que a la sociedad le gusta es ponerte en una cajita porque así te controlan y nosotras lo que hacemos es coger esa cajita romperla y con los trocitos hacernos un vestido claro en tu caso voy a decir que últimamente estoy más tirando porque también me gusta decir que el género es un espectro y es algo que tú vas creciendo y vas evolucionando y últimamente me siento mucho más cómoda al identificarme con una chica entonces es un proceso que estoy viviendo pero es algo además al principio me lo callaba mucho porque decía jo en plan de repente yo he salido en televisión he dicho que soy una persona no binaria y ahora me he convertido como en el exponente del colectivo no binario y ahora es como bueno pues tengo que abandonar no pero a ver es algo que también me parece importante decir porque yo creo que la gente tiene que saber que es una experiencia y que es algo totalmente normal el crecer y evolucionar o sea yo conozco a gente también que por ejemplo ha transicionado y luego ha retransicionado o que ha estado toda su vida identificándose como un hombre y de repente a los 50 años dice oye que no y esto que los haters a esto pueden decir ves ya estás mareando entonces a los niños les vais a poner que sean no sé qué y luego se van a operar y no sé cuánto claro pervertir a los niños es mi afición me encanta no 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 soy un cura y esto te lo pilla Samantha dijo solo un cacho así en plan y luego explicó y pillaron eso ves son los pederastas no sé qué por supuesto además estaba diciendo como que siempre se os pone al colectivo y así como pederastas y ella lo estaba argumentando y cogieron eso y es como me estáis dando la razón me estáis volviendo a poner como tal a ver yo entiendo que se confundan porque los pederastas suelen llevar vestidos y piezas en la cabeza pero no os confundáis son los curas no las travestis no somos lo mismo que yo entiendo que los dos nos subimos a un escenario llevamos vestidos cogemos un micrófono y hablamos y hablamos de Dios lo que pasa que ellos hablan de un Joe Christian y nosotros hablamos de Lady Gaga entonces hay diferencias no os confundáis antes de nada vamos con las promociones pareciéndose nos pasen que tú estás ahora estás a tope cuéntanos todo lo que tienes pues ahora mismo principalmente lo que tengo es mi podcast con Ugacio Crujiente que se llama mientras estás el eyeliner que te invitamos para que vengas cuando quieras hemos tenido nuestro primer hombre de invitado ha salido fatal a ver si no hemos tenido ningún hombre cisotero así que puede estar interesante sí además hablamos a nosotras nos gusta hablar siempre de nostalgia de las cosas de la infancia de Britney Spears o Cristina Aguilera esos tipos de temas que es interesante porque es a la gente que tenéis como que la gente LGTB está concienciada y al final meterte en ese mundillo de heteros y tal sí es divertido además por eso porque no hablamos de cosas tampoco necesariamente reivindicativas todo el rato sino simplemente hablamos de cosas tan mundanas como ¿de qué color era tu libreta en el colegio de lengua? ¿de rojo o azul? y esto es una pregunta real quiero que contestes ¿cómo? ¿la libreta de lengua la tenías roja o azul? roja no joder no puedo ganar nunca no, yo era team azul pero sí tengo el podcast y ahora vamos a empezar con la gira del podcast por España que es todo muy guay además porque el podcast es totalmente nuestro o sea no tenemos promotores no tenemos nada lo hacemos nosotras y ahora vamos a empezar gira por España tenemos el 2 de diciembre en Valencia y no sé cuándo saldrá esto pero en enero en Madrid hasta ahí puedo leer y luego ya a partir de marzo abril vienen más ciudades por España ¿y vais a hacer espectáculo en el propio show? claro es que nosotras veíamos a gente que tiene podcast que no tiene mucha gracia hacer shows y yo decía en plan tía nosotras somos travestis llevamos años en escenario ¿sabes? en plan podemos aportar muchísimo y es muy guay además nos lo hemos tomado como todo lo que no se puede hablar en cámara porque si queda grabado se lía vamos a hacerlo ahí en este show entonces tenemos eso aparte estoy con una residencia en el Teatro de la Latina aquí en Madrid el Teatro de Lina Morgan con haciendo un show de comedia de monólogos sin números musicales como Pupi Poison y Carles Cuevas ¿y qué más decirte? es que tengo también muchas cosas que no te puedo decir todavía bueno estás contenta muchísimo bueno una colección de maquillaje disponible en todos los primos de España ¿de Crash? sí de Crash Cosmetics me dijo es vegano y cruelty free sí o sea ahí ahí nosotras aunque no lo parezca nos importa de verdad los derechos de los animales muy bien vale vamos con mi promoción no te has pillado tú todavía ¿no? no por favor es es kaiku vegetal de mi tierra tú has probado bebidas vegetales sí es un batido de chocolate ay siempre se me da fatal abrir esto a todos los invitados ayer estuvo media hora también claro es que tú tienes la práctica yo no pues chin chin ah pues oye está muy bueno pues es de almendras 20 gramos de proteína de chocolate y lo podéis encontrar en Carrefour Eroski al campo de corte inglés ala promoción hecha apañado vamos un poco con tu historia venga vale por ahí dirán sí es que en la ciudad es muy fácil ser drag ¿no? cuéntanos de dónde vienes pues yo vengo o sea yo no vengo ni de un pueblo yo vengo de una pedanía que para quien no lo sepa una pedanía es un pueblo que es tan pequeño que no tiene el suficiente tamaño como para tener su propio ayuntamiento entonces te acabas como ligando a otro pueblo más grande y yo soy de un pueblito pues eso de Extremadura perdido en Sierra Morena llamado Baluengo aunque luego ya pues donde yo he crecido y del instituto es en el pueblo grande que es Jerez de los Caballeros de donde es Núñez de Balboa el conquistador y descubridor del Pacífico porque el Pacífico no estaba antes pero lo descubrió él y yo he crecido ahí hasta y he estado ahí hasta que yo he tenido 16 años que vine a Madrid vale y hacemos un parón aquí ¿cómo puede ser que tú te llames Arancha Castilla-La Mancha y seas de Extremadura? ¿sabes lo que pasa? que yo empecé a plantearme claro o sea si yo quiero ser la Jana Montana Española yo tengo que tener un nombre que rima con una comunidad autónoma dime un nombre que rime con Extremadura ya mejor no lo... además el concepto Extremadura dentro del mundo travesti da para muchos chistes claro por eso entonces yo dije yo me quiero mantener pura inocente y entonces empecé a plantearme en plan de Alicia Galicia Lucía Andalucía no le des ideas a la gente a Maya Vizcaya me lo planteé también me hacía mucha gracia y una amiga me dijo Marionata Arragona pero es que nada llenaba la boca tanto como Arancha Castilla-La Mancha además es como suena súper castizo dices esta persona es de pueblo vale pero no eres de La Mancha eres de Extremadura que te harán ahí algún monumento ya o... pues me hace gracia porque yo empecé con la coña en plan de oye ahora que he sido literalmente la primera persona queer de Extremadura famosa hacedme una estatua hacedme una estatua hacedme una estatua este año por el orgullo he ido a actuar a mi pueblo y me han dado la noticia de que van a intentar hacer la estatua hostia o sea están en ello ya me mandaron como el cuadro en plan hey aquí está ahora es muy guay pero entiendo que cuando eras más pequeña no tuvo que ser agradable muchas cosas no para nada yo llevo soñando desde los 5 años en irme del pueblo porque ha sido muy difícil he de decir que por ejemplo en mi pedanía en el pueblo pequeñito porque somos como 300 habitantes 247 son familia mía el resto son gente de otros lados que vienen verano y entonces mi familia siempre como que me ha permitido ser diferente era como ¿qué quiere ponerse el disfraz de la cenicienta? que se lo ponga que juegue en el parque que haga lo que quiera pero luego ya cuando te vas al pueblo grande a Jerez y empiezas a ir al colegio y ya empiezas a ser conocido como la marica del pueblo ¿sabes? y ya es como se crea esta reputación entonces ya no solo es la gente que te hace bullying y que te aparta y que te pega sino que la gente que no te juzga no quiere juntarse contigo porque no se le asocie claro y porque no les acaben pegando a ellos también entonces yo he tenido como una infancia adolescencia bastante bastante sola que si no hubiera sido por mi familia la verdad es que no pues no sé yo o sea yo eran plan de yo mis amigos hasta que yo tenía 15 años eran mis primos porque eran los únicos que se juntaban conmigo y porque tenían que hacerlo entonces fue muy muy difícil sobre todo la época del instituto la época del instituto fue muy muy jodida pero además tú dices que tú el armario patín no existía no 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 era imposible o sea yo iba no iba así a clase pero o sea yo me acuerdo que yo iba con toda la ilusión del mundo a lo mejor ir a Badajoz era como un concepto en plan de pasa una vez al año porque vamos al médico y podemos ir al Carrefour a comprar cosas y yo me acuerdo que el verano para pasar de sexto de primaria primero de la ESO yo fui al Carrefour y había como una carpeta de Hannah Montana y yo dije wow o sea esta es mi carpeta para ir a clase al instituto y yo me acuerdo llegar el primer día y mis compañeros de clase en plan de tú estás segura que quieres entrar en el instituto con eso y yo sí o sea es mi carpeta soy fan de Hannah Montana ¿por qué no voy a llevar mi carpeta de Hannah Montana? a las dos semanas entendí a qué se referían pero nunca nunca me echaba abajo yo siempre era como bueno podéis hacerme lo que queráis pero yo voy a seguir llevando mi carpeta de Hannah Montana es mucha personalidad también es que no te queda otra porque yo que sé yo pienso y digo wow pues me meto en el armario y así paso los años de instituto como un poco mejor y luego ya salgo ya pero es que hay muchas veces que hay veces que no se puede o sea no se puede para mí era imposible el meterme en el armario por eso porque yo era una persona súper afeminada a mí me encantaban este tipo de cosas y me negaba a esconderme también porque llegaba a un punto de principios ¿sabes? en el que yo decía es que si yo me escondo ¿cuándo voy a salir? ¿cuándo me vaya de aquí? y era como pues a cierto punto prefiero que me me estén pegando de hostias y estén abusando de mí antes que estar escondido en un armario porque para tener amigos falsos claro ¿y qué tipo de bullying fue en plan verbal? pues de todo si quieres tenemos todo el abanico desde el no nos juntamos contigo no te miramos no te hablamos a te insultamos por los pasillos a lo que yo para mí considero que fue obviamente el punto más fuerte que sufrí yo de bullying en primero de la ESO un día por ejemplo al salir de clase me hicieron un círculo entre todos los de bachillerato y me bajaron los pantalones y empezaron entre todos a restregar sus paquetes contra mi culo porque eso era lo que a mí me gustaba y eso era algo que llegó a un punto en el que era una costumbre ya y yo era como bueno pues a ir otra vez a clase a vivir esto ¿no? entonces claro eso para mí yo en ese momento ni lo ni lo procesaba ni lo registraba de hecho ha sido algo que hasta años después en terapia me he dicho en plan de anda de repente iba recordando cosas de su claro a mí me ha pasado mucho y además yo me frustraba mucho porque cuando tenía obviamente 15 años con todo esto y la soledad y demás yo caí en una depresión muy muy heavy e intenté quitarme la vida y yo no entendía por qué porque claro todos esos recuerdos estaban totalmente suprimidos entonces ya de repente años después con terapia desbloqueé estas cosas y me entendía a mí misma y fue en plan tenías que sobrevivir y para sobrevivir tenías que bloquear todo eso y aún así en cierta manera no me gusta como decir en plan de no pero los pueblos son horribles por eso en plan de no quiero volver a mi pueblo porque en todos lados sea una ciudad exactamente y en cierta manera como que ahora noto el cambio o sea yo he notado mi hermana tiene 7 años menos que yo y ya he notado mi hermana y mira que ella es una chica cis hetero pero ya ella ir a clase notaba la diferencia y él ahora encima ahora yo haber estado en drag race y ser un azul por otro yo el que de repente mi pueblo diga oye vamos a hacer el primer orgullo ever ven y sé tú la pregonera y que de repente haya niños en el pueblo que vienen con 15 años diciendo ay es el primer día que me maquillo y salgo a la calle y lo he hecho porque venías tú y sabía que me iba a sentir segura y es como joder como pueden cambiar las cosas si todos ponemos de nuestra parte sabes y tú crees que ha cambiado en los colegios yo creo que hasta cierto punto si también pienso que el decir en plan de bueno ya han cambiado las cosas ya estamos bien ni de coña seguro que ahora mismo hay gente y con las redes sociales también es una doble en parte te ayudan porque puedes denunciar cosas o la gente igual se corta más pero a la vez estás atrapado ahí yo es que claro viví mi adolescencia en el inicio de las redes sociales cuando llegó twitter llegó instagram y en cierta manera me ayudó porque por ejemplo en mi pueblo nadie tenía redes sociales pero yo sí y entonces podía conocer a gente de fuera que eran igual que yo sabes y de repente era como anda no estoy sola o sea no soy yo en plan la rara sino que pues simplemente aquí yo soy diferente al resto pero fuera de aquí hay mucha gente igual que yo y de repente te dan esa esperanza el problema ha sido cuando han llegado a las redes sociales pues el abuso y el acoso que a día de hoy también está muy fuerte y es algo que hay que controlar y que yo siempre digo culpa de los padres aquí los padres si tú das una buena educación tu hijo o tu hija o tu hije no ve la necesidad de insultar a alguien en redes sociales ni de hacerle bullying ni de esto ahora cuando lo mama en casa luego acaba pasando vale y como sales de esa depresión 16 años por ahí que nos hemos quedado sí pues salí de esa depresión porque esto parece una película pero no es así como por un lado empecé a conocer gente fuera de mi pueblo gente de Madrid que eran igual que yo que eran queer que eran diferentes que tenían los mismos gustos y de repente pues Miley Cyrus hizo un concierto en Madrid en 2014 y yo convencí a mis padres para que me trajeran y entonces de repente yo vine a Madrid y estuve rodeada claro de repente estás en el Palacio de los Deportes rodeada de 12.000 personas que son igual diferentes que tú en que entonces de repente dices en plan de hay un hueco para mí y en ese momento yo dije vale ya está Madrid es mi futuro o sea Madrid es donde yo puedo sentirme bien y donde yo puedo ser yo y de repente en ese momento me cambió el chip porque yo ya tenía o sea hasta ese momento yo no había visto como una salida no había visto en plan de no sé si voy a poder salir de aquí en plan yo lo que veía era en plan de bueno pues lo que me espera es cuando cumpla 18 irme a vivir a Badajoz a estudiar a la universidad donde va a seguir siendo lo mismo y voy a estar muy en la mierda y no sé qué va a ser de mí y de repente veo veo una estrellita a lo lejos en plan de ostras veo la luz veo que hay un punto y de repente se hizo clic en mi cabeza y era como además yo me acuerdo de volver a mi pueblo y decirle a mi madre no no yo cuando acabe segundo bachillerato yo me voy a venir a vivir a Madrid y madre dijo bueno vale y es lo que hice y para mí ya eso era como la luz en el futuro y también conocí a gente ese día que pude que a día de hoy siguen en mi vida y que son amigos y que es que me hicieron pues eso entender que no estaba sola que era lo importante vale y entonces te vienes a Madrid a estudiar audiovisuales ajá porque yo dije vamos a elegir una carrera que no tenga futuro entonces bueno pero para el podcast te habría servido ¿no? sí o sea más que yo que estoy a Derecho y estoy aquí has estudiado Derecho wow bueno también bueno te serviría si te metes en un pleito por el podcast claro hoy es el día por eso todo es presuntamente presuntamente sí me vine a Madrid a estudiar audiovisuales porque a mí siempre me ha gustado mucho el cine yo era lo que me me volcaba yo llegaba a casa de clase y yo encendía mis pequeñas mentirosas o mi Teen Wolf o crónicas vampíricas este tipo de series de los 2010-2011 y yo apagaba mi cerebro entonces para mí las series y las películas eran siempre lo que me salvaba y yo dije vale yo me quiero meter en eso lo que pasa es que yo no calculé bien y no dije realmente lo que tú quieres es estar delante de cámara no detrás pero bueno en ese momento era la excusa y me vine aquí a vivir a casa de mi tía porque tengo una tía que vive aquí en Madrid que lo ayudó muchísimo a venirme a vivir aquí el decir bueno este hay un familiar y tal pero es que fue llegar a Madrid y en cuestión de dos semanas yo ya era una persona diferente o sea totalmente fue el salir de la crisalida pero en cuestión de dos semanas de verdad y me ayudó muchísimo y me hizo muy feliz a mí esta ciudad me ha hecho muy feliz ¿qué años tienes ahora? ahora tengo 24 ¿y entonces acabas la carrera o...? no sí mamá si estás viendo esto acabé la carrera no no llegué hasta cuarto bueno bueno es que claro yo empecé haciendo el doble grado de periodismo en comunicación audiovisual y ya después de un año dije no y me cambié solo a comunicación audiovisual y ahí ya sí que llegué hasta cuarto de carrera pero luego fue cuando vino la cuarentena yo ya estaba empezando a trabajar semanalmente entonces ya dije bueno siempre puedes retomar si te queda poquito ¿no? ahí igual con 50 años puedes hacerlo cuando ya esto ya no dé cuando ya esto no dé para más ahí ya tiraremos pero sí y al final nunca acabé la carrera pero la carrera también me ha dado a probablemente las personas más importantes y especiales de mi vida vale y entonces dices que empiezas a trabajar ¿tú ya habías hecho algo de drag? a ver yo digo que yo siempre he hecho drag porque ¿quién no se ha puesto una camiseta en la cabeza fingiendo que es una peluca y ha bailado Britney Spears? pues bueno entonces sí pero yo dentro de la carrera de comunicación audiovisual teníamos una asignatura en la que había que como crear una serie y demás y yo dije ¿y si creo la Hannah Montana española como si fuera en plan una parodia tal no sé qué? entonces creé el concepto y luego teníamos que hacer un tráiler y dije claro ¿quién va a hacer el tráiler de Hannah Montana? pues yo entonces me compré una peluca un vestido entonces ya hay como que forjé ese personaje de Arantxa Castilla-La Mancha y luego de repente fue en plan de ay y si hago en plan un vídeo como Arantxa Castilla-La Mancha y si hago unas fotos es como Arantxa Castilla-La Mancha y y yo entonces una personita muy especial me me dijo voy a llevarte a un sitio y yo vale y de repente me llevó a Chueca a un local donde vi mi primer soldra lo que no me dijo es que era noche OT y yo odio OT yo era de la gente en plan ¡soy muy pesadas! ¡dejadme en paz! yo soy fan de OT yo tengo amigas ahora de OT pero pero me sabe fatal pero yo en ese momento estaba en plan me queréis dejar tranquila te llevarás con Marta que pasó por aquí también sí Marta es muy amiga y claro entonces me llevó y yo de repente vi eso y además me hace mucha gracia porque la presentadora de ese show era Supreme Deluxe que a día de hoy es la presentadora de Drag Race España y Supreme me vio y me dijo tú tienes luz tú vas a hacer algo un día de estos tú te vas a acabar en el escenario y yo dije ah ok y una de las de las travestis que actuó esa noche Dona Mercadona buenísima me dijo yo te ayudo y a las semanas me escribió en plan de mira hay un concurso este día en esta sala preséntate van a abrir un concurso en esta discoteca preséntate también y así poco a poco fue en plan de hice mi primer concurso gané y me conseguí un puesto ahí medio fijo luego en otra discoteca que es una de las más míticas de Chueca llegué pasé todas las fases llegué a la final y quedé la segunda o sea fui la bisbal pero fui la bisbal en el sentido de la ganadora no trabajó pero a mí me contrataron semanalmente y de repente era en plan de todo el verano trabajando semanalmente luego jueves y sábados luego jueves, sábados y algún martes y de repente en cuestión de un año yo estaba trabajando cinco días a la semana en drag entonces claro la universidad dijo chao ¿y se gana bien de drag? no no el drag es un trabajo muy precario sobre todo porque los jefes de salas y de discotecas se aprovechan mucho de que saben que a ti te hace mucha ilusión y saben que tú quieres brillar y que tú quieres tu hueco y que sobre todo que es un mundo super underground y entonces te pagan mal poco y en negro y en B perdón entonces claro una o sea yo te lo puedo decir yo creo que más o menos el sueldo estándar gira entre los 50-80 euros por noche que claro si tú trabajas cinco días a la semana bueno pero si tú trabajas un día a la semana solo por las horas de maquillaje el traje la peluquería es muy físico el prepararte los números el ensayar en casa y luego el estar allí durante cuatro horas en un escenario con un micrófono aguantando a cuatro borrachos claro o sea llega un punto en el que también dices hostias esto aquí hay algo que funciona mal escuchan de la precariedad porque en el colectivo vuestro es que por ejemplo las mujeres trans no esto pero tienen un 80% de paro o no sé cuánto o sea entonces en el drag supongo que también pues claro no no en el drag legalmente yo creo que estamos todas en paro porque nadie trabaja legalmente sabes me atrevo a decir que el 80% de los artistas de España trabajan en B ¿y cómo es la primera experiencia que tú recuerdas de estos bares o estos sitios o estos donde tú hayas hecho un show ¿cómo lo recuerdas? yo recuerdo estar que me moría o sea claro yo había ido a este local y había visto este show presentado por Suprem Deluxe y Dona Mercadona y Chanela Norex y Uma Fuman y todas esas travestis y de repente claro llegó mi noche y ellas estaban todas de juezas entonces yo estaba en casa muy nerviosa yo llevaba como meses con un número preparado en plan si yo un día me subo al escenario esto es lo que yo voy a hacer y era concurso yo decía bueno no sé no sé qué pasará encima voy la segunda y de repente yo recuerdo que dijeron mi nombre en plan me presentó Suprem y yo subí al escenario pestañeé el número había acabado y toda la discoteca estaba en pie y todo ese grupo de artistas drag que yo había estado admirando durante meses estaban mirándome con una sonrisa de oreja a oreja aplaudiendo y gritando y de repente fue en plan de no sé lo que ha pasado pero algo ha hecho clic algo o sea de repente vi como me empecé a ver estrellitas yo estaba en plan de no sé qué está pasando pero en cierta manera ese fue el momento en el que sentí que el escenario para mí era la casa que es lo que te ha gustado pero que es lo que te llama estar ahí a mí lo que me gusta es que la gente me mire no a mí me me llena de muchísima felicidad el poder estar en un escenario y que venga una persona de casa que ha tenido un día horrible que está fatal y que lo único que quieres beber es una cerveza o desconectar un poco y que entre por la puerta y de repente yo cuente un chiste que haga que se ría tanto que se le olvide vale porque entonces no es solo bailar habláis y no por ejemplo yo me centro muchísimo aunque yo haga números porque en discotecas te exigen mucho hacer números con música y tal para mantener la noche viva a mí me gusta por ejemplo mucho hacer mixes mezclando música con trozos de película por ejemplo una de mis mixes que más me gusta hacer es de la película Scream en plan hago New Rules de Dua Lipa que tiene un momento que dice One, don't pick up the phone y suena el teléfono lo cojo y es el asesino de Scream cuelgo el teléfono vuelve a empezar la canción y cuando vuelvo a llegar al punto de One, don't pick up the phone vuelve a sonar el teléfono y vuelvo a coger ¿sabes? me gusta como jugar a que nunca siempre estés como en plan ¿de qué va a pasar con esta canción? porque sé que no va a hacer una canción tal cual vale sorprender un poco vale entonces como es para la gente que quiera ir como es un porque entonces no es algo cerrado cada persona hará su número diferente hay gente que igual solo baila o cantar también sí, por supuesto lo guay que tiene el drag siempre digo que es que somos como el grupo de artistas que nos han rechazado en el resto de sitios entonces tienes cómicos tienes bailarines tienes cantantes tienes gente que su fuerte es la imagen visual y que simplemente con estar en el escenario te quedas en plan de ¿qué está pasando? entonces el mundo del drag es un arte es un mundo que tiene todos los artes dentro de él ¿sabes? estoy notando una pestaña bailar voy a mirar un momento la de aquí ¡ay! está bailando no me digas ¡ay! ¡ay! no está bien no, pero yo te la veo salida esta salida espera hostia, ¿cómo lo pegas? ya está es que tiene pegamento perdón es que me he tocado antes y lo he notado bailar pero claro no te afecta el ojo ni nada no, no, no es pegamento de efectos especiales lo de ahí, hombre yo sigo yo voy a aprender claro por supuesto pero sí el drag tiene como todos esos factores de todos los artes sí, sí, artistas total el maquillaje que me parece una pasada es muy guay yo siempre además me hace mucha ilusión porque siempre digo que tengo la suerte de que mi mejor amiga la persona con la que trabajo todo el rato es mi travesti favorita que es Hugacio Crujiente vale ostras está súper guay el maquillaje que lleva es que a mí me encanta como admirar a gente que hace cosas que yo no podría hacer ¿sabes? y Hugacio yo creo que también es por lo que funcionamos tan bien porque artísticamente somos polos totalmente opuestos o sea su fuerte es lo visual el ser una estatua el tal y mi fuerte realmente es dame un micro que te voy a hacer reír entonces de repente nos combinas y tienes una bomba de relojería que es muy guay vale ¿y cuántas horas te puede llevar maquillarte? lo estándar yo creo que está entre una y dos horas el normal lo normal sí yo creo que si preguntas y haces como una encuesta entre todas las travestis de España te sale entre una y dos horas pero sobre todo al principio yo por ejemplo ahora sí que suelo tardar unos 40 minutos vale has pillado el truco pipa después de una gira por España de un año haciendo cuatro o cinco sesiones a la semana pereza no porque en cierta manera es como es como lo necesario para llegar al escenario ¿sabes? entonces igual que hay gente por ejemplo seguramente cantantes hacen sus ejercicios vocales antes de salir al escenario mi adaptación de eso es maquillarme vale entonces yo cuando empiezo a maquillarme yo ya sé que lo que estoy cada vez un paso más cerca de subir a ese escenario ¿sabes? ¿y cuál es tu referente así del mundo drag? mi referente del mundo drag yo creo que sin duda es Trixie Mattel que es una artista drag de Estados Unidos que igual que yo soy la jana montana española ella es la Barbie del drag y es muy muy Barbie muy rollo retro y yo creo que mi imagen está muy basada mi esencia está muy basada en ella en el sentido de que ella es una Barbie pero coge el micrófono y te cuenta chistes súper oscuros y yo tengo también ese factor de que soy una niña súper inocente pero yo te cojo el micrófono y te hago chistes sobre la vez que intenté suicidarme cuando tenía 15 años entonces ella para mí siempre ha sido como ese referente y es muy fuerte porque claro después de haber estado en el programa Drag Race ella me ha conocido nos hemos visto en persona y me ha dicho que le gusta lo que hago y me manda DMs y hace dos semanas me invitó a su show en Barcelona y es como esta persona que yo estaba mirando durante 7 años ahora me considera su compañera de trabajo en plan de profesión y es como hostias y ahora que estás en el mundillo y eres muy conocida ahora has conocido más gente que te habrá hecho mucha ilusión es flipante o sea hace poco trabajé con Silvia Abril que yo estaba en plan un día estaba entrando en un baño y salió Arturo Valls y dijo hola Arantxa y yo en plan sabes quién soy pero cómo puede ser esto es muy fuerte gente que he visto desde pequeña que ahora saben quién soy es impensable para mí y drags de aquí del mundillo para que no se nos enfaden hombre por supuesto yo para mí Donna Mercadona y Supreme Deluxe siempre han sido mis artistas de las españolas favoritas a mí me encantan las dos sobre todo porque me han apoyado y me han ayudado muchísimo y dentro del mundo del drag se tiene esta concepción y hasta cierto punto digo que es cierto de que el mundo del drag es muy pelea de gatas de que tienes que todo el mundo es falso tienes que luchar muchísimo por estar también digo que en cierta manera es culpa de los empresarios porque claro a ti te hacen creer que hay un hueco y que estáis siete entonces a ver quién se baja el sueldo más para actuar esta noche sabes habrá vida y piques bastantes o sea yo yo he tenido veces de de repente o sea de 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 repente que vengan las jefas y decir las jefas del local donde yo trabajaba y decirme en plan no simplemente para que lo sepas pero esta esta y esta compañera tuya van a actuar en vez de tú la semana que viene el sábado porque han accedido a trabajar por 30 euros menos en plan de que me lo estás diciendo para que yo me cabre con ellas pero realmente yo lo que estoy viendo es que tú eres una persona súper sucia que lo que ha ido es en plan de a ver cómo puedo pagar menos y con la más gente has tenido broncas de drags sí es que a ver tú ten en cuenta que gran en plan una parte del colectivo drag son maricas malas sabes entonces yo soy súper pacífica pero es que si me tocan los ovarios salto entonces hay veces que ha habido broncas ha habido broncas ha habido broncas con compañeras hay broncas con compañeras y bueno drag race es una familia feliz hablaremos de drag race antes de eso y luego claro en estos sitios has dicho claro estar ahí con cuatro borrachos qué experiencias malas has tenido que tener ahí bueno pues que la noche al final mi madre me decía a partir de las cinco Ibai todo es lo mismo ya sabes lo que hay sí pues tu madre tiene total razón te lo digo a ver he de decir que tampoco he tenido tan mala suerte si consideramos lo que puede pasar de noche pero ha habido noches de las que literalmente ha sido subir al escenario intentar hablar y que sea imposible porque tienes a cuatro borrachos quitándote el micrófono de la mano y empujándote y te tienes que bajar y decir pues hoy no pero bueno obviamente tienes a los señores que cuando estás en la barra vienen y te empiezan a meter la mano por el culo y es como estoy haciendo mi trabajo por favor no estoy aquí para tu disposición lo confunden un poco ¿no? sí y luego está mi sector favorito y favorito sarcasmo que son las especialidades solteras que son claro o sea tú juntas a un grupo de chicas muy borrachas y una de ellas yo 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 soy yo la noche es para mí la que se va a casar claro entonces cuando hay una chica mucho más guapa en la sala yo crea tensiones innecesarias de subirte coger el micro es que mi amiga se casa marina suba al escenario marina no tiene por qué subir al escenario marina tiene que quedarse ahí además esas son las noches que nosotros siempre siempre decíamos en la discoteca código Britney porque hoy no podemos hacer nada hoy hay que darle womanizer toxic de Britney Spears barbiguel de aqua y pa casita y ya está porque estas niñas no pueden controlar más es que es de lo más siempre me ha parecido de lo más triste que cuando más desvaría el ser humano la despedida de soltero es como qué necesidad con el pene aquí es que es que es tan innecesario bueno que también esos días tíos también vamos te cuento siempre hacer la mayor barbaridad la de meterle en un autobús y mandarlo a no sé dónde he tenido el placer de no estar en ninguna despedida de soltero yo espero no estar nunca he podido estar pero no pero la verdad es que no pero he de decir que he tenido suerte porque he tenido compañeras que que lo han pasado compañeras y no solo del mundo del drag sino del mundo de que trabajan en en el mundo de la noche que lo han pasado muy mal la semana pasada una persona muy especial para mí muy cercana salió de trabajar y fue a comer algo al McDonald's y le pegaron una paliza ante cuatro personas claro a eso iba después eso dentro del esto que al final es un sitio público estás más o menos un poco pero claro sales claro y por ejemplo cuando antes mientras venías y tal y yo pensando por la calle cuando le digo claro ahora toda la gente le va a mirar porque es como super llamativo ya entonces eso de día o sea por la noche también es super llamativo sí o sea en cierta manera por eso existen como ciertos espacios seguros y por eso la mayor parte de los locales drag están en Chueca porque en cierta manera como que no lo estás pero sientes cierto tipo de seguridad claro porque hay discotecas cercas hay puertas cercas hay seguratas cerca entonces por eso todo que se queda ahí recogidito está guay ahora irte a otros lados en drag sola es muy difícil sí o sea tú hoy por ejemplo cuando venías tienes miedo de que te puedan decir algo por la calle yo es que ya por ejemplo el desarrollo mi mecanismo de defensa que es ponerme mis auriculares y yo ir a mi rollo porque así si no escuchas nada que está mal de noche no lo hagáis porque hay que estar alerta pero hay veces que dices mira prefiero si alguien grita algo no escucharlo porque no merece la pena y de noche has tenido malas experiencias sí sí he tenido bastantes malas experiencias de ir por la calle obviamente pues te puedes imaginar todos los insultos del mundo aunque he tenido suerte de que siempre he tenido amigas dispuestas a acompañarme siempre a trabajar parejas de ese momento que también venían siempre conmigo a trabajar entonces nunca he ido sola al 100% como para que me pasara algo pero sí que hemos tenido sustos de decir en plan te vamos a salir corriendo porque si no a ti y a mí nos van a partir la cara y sales después de hacer el espectáculo sales maquillada igualmente no 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 eso también es algo es algo cuestión de seguridad subes al baño que tiene el tamaño de esta mesa y con tus tres compañeras que habéis actuado esa noche te desmaquillas y te vas para casa me puedo pegar la pestaña porque me está poniendo eso que encima me comentabas claro porque hemos hablado que hay espacios seguros en Chueca pero se están también como que perdiendo se están perdiendo bastante porque yo o sea una de las cosas que está ayudando mucho esto de programas como Drag Race o las redes sociales es que cada vez más gente incluso no del colectivo conoce lo que es el drag o conoce lo que es los locales seguros y queers entonces quieren venir a verlo el problema es que vienes y no respetas lo que está pasando ahí dentro entonces tú vienes porque vienes con tu grupo de siete amigas y tres amigos y te crees que son los reyes del mambo aquí dentro que todo es vuestro tienes derecho a emborracharte y claro tú no controlas que tu amigo Cayetano Jorge ¿sabes? se va a emborrachar y va a empezar a insultar a la travesti por ejemplo ¿sabes? y cada vez está pasando más y más y más de cada vez es más difícil encontrar un sitio por ejemplo te lo digo por mi experiencia personal en el que yo vaya a salir esta noche y me vaya a sentir segura al cien por cien ahora mismo no hay un local que digas solo aquí me siento no ahora mismo no existe un local en Madrid en el que yo diga si yo fuera sola me sentiría segura y eso te lo digo de verdad y no solo lo estoy viendo que hablándolo con amigas de fuera que no solo está pasando en Madrid está pasando en muchos locales bueno ¿sabes qué? como que ahora te vas a montar tu show con tu teatro pues ahí ya va a ser tu espacio porque van a ir ya a ver exactamente o sea tengo unas ganas de tener un teatro lleno de 400 personas con pronombres va a ser muy guay vale no sé si es jodido porque es que encima te tiene que recordar lo que viviste igual también te tiene que venir es una mierda eso sí o sea al fin y al cabo también yo creo que por eso no me ha resultado tan raro porque como vengo de vivir esa experiencia pero siempre que ha pasado gente queer por aquí y me decían a mí no me da miedo nada y digo claro es que esta gente lo ha pasado tan mal que como dices hay sido hasta que te ha dado igual morir te han pegado no sé qué entonces que te insulten por la calle es que te da igual ya sí o sea otra cosa que a nosotros igual nos jodería pero vosotros lo habéis pasado tan mal sí que ya lo que te venga es como es 100% así qué me vas a hacer tú si es que pues ya me han pegado en plan de que te iba a decir o sea bueno a ver tampoco es cuestión de venir a pegarme una caliza claro pero pero sí que es que no me va es que no no te asusta no me asusta no tenéis miedo ya no y es muy triste el decir no tengo miedo por todo lo que he pasado pero realmente es que es así vale y todo esto luego vamos al tema del ligar porque esto tenía también su no te escuché en algún podcast que decías que lo primero que os pueden tratar como algo exótico hay mucha gente que dentro de lo que es el concepto del drag pues le atrae el hecho de que seas por ejemplo tan femenina pero saben saben que debajo es un chico porque también el 80% de la gente sigue pensando que el ser drag es que eres un chico que se viste de chica y punto en plan no conciben que hay muchísimo más por eso a mí me gusta siempre decirlo de que es una expresión artística que no es un chico que se viste de chica pero bueno entonces mucha gente lo ve como algo exótico incluso yo me he encontrado en situaciones porque es verdad que durante mi primer año y pico en drag yo tenía pareja íbamos una relación cerrada entonces pues no surgía nada pero luego después cuando rompimos ya sí que descubrí lo que era y en plan llegar a una discoteca y yo me he encontrado un par de veces en la circunstancia de llegar a la casa de ese chico y cuando yo me quito mi peluca y mi maquillaje se ha acabado tú vete para tu casa que no te quiero mirar porque lo que le gusta es el hecho de que haya una peluca de que haya un maquillaje y yo te decía déjatelo no en plan de a lo mejor una vez fue que además este chico me hizo mucha ilusión porque yo dije a ver era muy guapo y atractivo pero es que me dijo que era de la isla donde grabaron mamma mía y yo dije yo me tengo que casar con este chico porque yo necesito visitar la isla donde se grabó mamma mía y yo dije voy a empezar mi estrategia y es verdad que no me dio tiempo a desmaquillarme porque cerraban el local pronto y nos fuimos para para su casa y dijo voy a la cocina por agua y tal ponte cómoda entonces yo pues me quité mi peluca me quité mi maquillaje me quité mi ropa y cuando llegó dijo me vio y dijo es que ya no es que me tengo que levantar mañana temprano ya no me apetece ¿te importa irte a casa? ¿sabes? ya y esas discusiones han dado bastantes retos aparte que claro o sea hay mucha gente también que te ve como y ahora más después de haber estado en drag race y demás que quiere salir contigo por la anécdota incluso antes también antes era como quiere ligar contigo por decir en plan a que no sabes a quién me he ligado claro a que no sabes con quién me he ligado ¿sabes? con Arantxa Castilla-La Mancha entonces ya no sabes ya quién quiere de verdad porque la hayas sí o sea es muy difícil y por eso cuando cuando encuentras una persona que te hace sentir bien cuesta mucho pero lo valoras todavía más ¿sabes? y no sé tener esa suerte también me hace mucha ilusión pero claro no te quitas el esto además se notan los ojos cuando alguien está ligando contigo porque eres Arantxa Castilla-La Mancha se nota se nota muchísimo o sea de verdad te lo digo yo ya he llegado a un punto en el que yo ya ignoro a todos los chicos de la discoteca porque es como es que cariños es que sé que estás intentando hablar conmigo porque quieres volver a tus amigos y decirle me ha pedido el número de Arantxa Castilla-La Mancha ¿y en estos casos suelen ser heteros? depende claro también es un ámbito un poco raro porque al ser una es algo raro para la gente de comprender porque al ser al estar dentro del ámbito trans y sobre todo tener una expresión en mi caso muy femenina mi expresión de género es muy femenina entonces tanto le gustas a chicos heteros como a chicos bis como a chicos gays pero porque ellos en su cabeza lo que ven es que eres una drag es decir un chico que se viste de chica entonces es muy confuso porque como que le gustas a todo el mundo pero no le gustas a nadie ¿sabes? en la discoteca con tres tequilafresa le gustas a todo el mundo a la luz del día ya es otra cosa claro luego entonces al ir a casa pues si es un chico gay pues no pasaría nada pero claro al ser un entero pues está esto de que en Twitter hay muchas polémicas de pues que yo si voy y de repente tiene órganos masculinos pues no quiero entrar ¿qué piensas de estas cosas? pues bueno pienso que ¿lo entiendes? ¿lo entiendes? a ver lo entiendo desde el punto de vista de que dentro de todas las sociedades existe un machismo muy muy fuerte porque yo incluso pienso que la homofobia y la transfobia está arraigada en el machismo porque yo creo que a las mujeres trans se nos tiene como como lo peor de la sociedad porque es como estás rechazando tu privilegio de ser hombre para ser una mujer pero ¿cómo te atreves a insultar así? ¿sabes lo que te quiero decir? entonces yo siempre arraigo todo a ese machismo gigante que existe e incluso eso en lo de no me quiero acostar con una ¿pero por qué? porque entonces tú estarías en tu relación sexual involucrando un pene entonces en tu cabeza eso te hace menos hombre ¿sabes? entonces hombre pues entiendo que esa persona pues pobrecito pero es un machista de mierda que no se da cuenta del daño que está haciendo o sea que es machismo la gente que diga eso sí totalmente es machismo es transfobia o se puede explicar igual en plan igual necesito un tiempo o como yo qué sé porque una cosa es que no te importe esto y luego tener prácticas sexuales que no has tenido nunca ¿sabes? claro yo siempre digo que es muy diferente el yo eso no lo hago nunca a oye mira yo esto no lo he hecho nunca entonces necesito un tiempo para acostumbrarme que es totalmente normal claro o sea es como cuando sales del armario que a mí me hace mucha ilusión porque a lo mejor vienen muchos niñes de 15 años en plan te quiero salir del armario pero no sé si mis padres van a reaccionar mal ¿qué hago? y yo siempre digo tú has tardado 15 años en darte cuenta dale a tus padres un par de días para gestionarlo ¿sabes? tú has tardado 15 años entonces pues es igual pues obviamente si llega un chico y dice bueno es que yo me tengo que acostumbrar a esto tengo que gestionarme vale no pasa nada pero lo importante es que estás haciendo el esfuerzo el problema el problema es cuando dices yo no no toco yo un coñito anda hombre yo cuando a los que dicen un coñito digo vale y los chicos trans que tienen coño te acostarías con ellos claro es que es lo que dices está todo ahí tan que es que no hay venís a destruir todo lo estipulado claro porque le puedes pillar es lo que me gusta a mí lo que me gusta es destruir cosas claro pero yo por eso digo que lo importante siempre es que estés a favor de una deconstrucción sea más lenta o sea más rápida o que te tomes el tiempo que haga falta pero siempre que estés dispuesto a deconstruirte porque dar el primer paso para mí ya que es el más importante es reconocer que la vida no es como lo que te han enseñado en casa o en casa o en la escuela o en la sociedad no es así no es hombre y mujer trabajar y en casa niños casarte y morirte claro o sea no es eso hay que comprender que cuando comprend el día que lleguemos yo creo que para mí lo ideal sería que llegáramos a un punto en el que que es lo verdadero que es que el género no existe cada persona es su persona que tenga los genitales que necesite que tenga la expresión que necesite que se acueste con quien quiera y punto y nadie lo critique y nadie lo y nadie tenga la necesidad de hacerte encajar en una caja es que es que es una de las cosas que más me repatea de esta sociedad esas putas cajas de verdad vale vamos con los tres tres nombres ok tres cositas la primera drag race que te viene a la cabeza sufrimiento para la gente que no sepa explica que vale drag race es una competición de realidad es rollo gran hermano la voz bueno no es gran hermano es más la voz en el sentido de que es un programa de talento en el que concursan artistas drag y cada semana se pone un reto y hay una eliminación y hay una ganadora y al final pues llegan los finalistas y ganan entonces es un formato que existe en Estados Unidos desde 2008 creo y llegó a España en 2021 y yo pues tuve la suerte de ser un concursante de la primera temporada lo que me hizo mucha ilusión y claro es un programa que es muy estresante es bastante porque al fin y al cabo en OT tú vas y cantas en Maestro de la Costura tú vas y haces trajes en Masterchef tú vas y cocinas en drag race tú entras por la puerta te maquillas te peinas te vistes tienes que coserte un traje tienes que actuar tienes que escribir un verso para una canción grabarlo actuarlo en el escenario y luego si los jueces te dicen es que no lo has hecho bien tienes que batirte en duelo con una persona para que te eliminen entonces yo siempre digo que realmente es el reality más completo que existe porque todos los días tienes que hacer todo no hay preso para que te ayuden a ti o que es que la clave es como encontrar a la superestrella drag que es una persona que puede hacerlo todo o que pueda hacer todo lo que se requiere de la mejor manera posible ostras vale ¿por qué has hecho sufrimiento? pues porque para mí el proceso de grabación de Drag Race España fue bastante difícil no por cuestiones de equipo ni de que me trataran mal ni nada sino porque yo a mí me pilló la grabación de Drag Race España o sea fue una super noticia a mí me ha cambiado la vida y no pedía que cambiara de ninguna manera pero me pilló en un momento en el que yo no estaba nada bien emocionalmente porque era cuando yo estaba empezando a plantearme si yo tenía si yo era el género que a mí se me había asignado al hacer entonces yo estaba como con ese debate dentro de soy un chico soy una chica que soy y de repente entras a un programa donde las horas de grabación son muy duras hay estrés todo el rato hay ansiedad todo el rato bueno esto tampoco es ningún secreto no tienes teléfono no tienes contacto con el exterior y luego encima el segundo episodio de Drag Race España spoiler si no lo has visto hicimos una pasarela de la veneno y a mí ese era uno de los looks que más problema tuve porque era de repente llevar un look de una persona trans y yo estaba teniendo todo ese conflicto interno de soy o no soy una persona trans soy o no soy una chica trans entonces yo ese día menos mal que no existían cámaras backstage porque lo que yo lloré ese día no estaba escrito o sea yo tuve como dos ataques de ansiedad ese día y me trataron súper bien me ayudaron muchísimo pero a partir de ese día en adelante todos los días que estábamos en grabación yo lo único que podía pensar era en eso era en entonces yo no estaba presente en esa físicamente lo estaba mentalmente no ¿cuántos días estuviste? yo duré la mitad de la temporada ¿y eso es? pues en días de grabación eso es estoy haciendo cálculos 10 días 10 días sin móvil sin nada vale y allí te tenías compañero ¿te apoyaste en alguien allí? sí es decir que nosotras en cierta manera era un equipo que lo hicieron todo lo mejor posible pero no deja de ser un equipo de televisión que trabaja por primera vez contra besties entonces hubo mucho de tener que hacernos otras piñas en plan de si nosotras no nos apoyamos entre nosotras sabes para que son tonterías pero hay que estar a una todas claro a lo mejor pues obviamente un equipo que no ha trabajado nunca con artistas drag no sabe que tú no puedes ponerme a la vez a que me maquille y a que coma para después ponerme un corsé porque si yo ahora mismo como y en una hora me pongo un corsé yo no he terminado de hacer la digestión entonces cuando yo me ponga el corsé y me apriete a mí eso me va a cortar la digestión ¿sabes lo que te quiero decir? son cosas que es verdad que hasta que no lo vives no lo sabes y nosotras hicimos muchísima muchísima piña en el set a día de hoy gran parte del cast sigue estando en mi vida y siguen siendo amigas súper cercanas y sobre todo la persona que para mí más me más me apoyó y más me ayudó fue Ugaceo porque nosotras dos entramos por la puerta además yo entré la primera y ella entró la tercera pero es que fue mirarnos y decir en plan de tú y yo somos bichos raros entonces tú y yo vamos a hacer piña y en el primer capítulo nos pusieron juntas en la mesa y fue en plan de vale ya está Ugaceo empezó a ponerse cosas en plan de ay no sé cómo hacer este traje yo empecé a ponerme cosas en la cabeza y estar en plan de bueno no sé qué estoy haciendo y de repente era como todas las concursantes y la mesa de las niñas raras y no sé conectamos de una manera que son de estas cosas que dices hay gente que pasa por tu vida y luego hay gente que tal y como la ves dices tú vas a estar en mi vida y a mí me pasó eso con Ugaceo entonces de Drag Race lo que más me llevé fueron amistades muy fuertes también Killer Queen o sea es una de mis amigas más cercanas además y esto lo digo estando en este proceso de tal vez de transicionar de hormonas y todo esto Killer es médico y ha sido si no fuera por ella yo no sería capaz de estar donde estoy ahora mismo me ha ayudado muchísimo con este proceso y entonces ha sido como muy guay Macarena también pobrecita mi primera eliminada un spoiler y también ha sido una persona muy cercana Pupi Poison también Carmen Farala es que todas es que ¿hay grupo de Whatsapp? sí hay grupo de Whatsapp no estamos todas ha habido gente que o se ha ido o ha sido expulsada ha sido expulsada a la academia pero pero bueno son cosas que pasan ¿no? yo como no sé no me hago ni idea de la gente que lo vea seguramente igual sabe quiénes han podido las familias a veces pues no se llevan bien y ya está pero eres familia porque te toca claro y ya está ¿cuántas seráis? somos 10 10 ¿y en el grupo estáis? te lo miro y te lo digo bueno lo mejor es que yo no sé quiénes son quiero decirte un número pero pero la gente que te sigue mucho seguro que dirá guay es esta me va a caer una bronca por parte de ellas no estamos 7 estamos 7 en el grupo bueno bastante bien a ver siempre tenemos afinidad con unos con otros claro sí eso pasa en todos los vale y tú sales expulsada a la cuarta eso sí que mirado ¿no? sí ¿por qué? ¿cómo viviste eso? bueno mi eliminación fue en el reto Snatch Game que es un reto que se basa en imitar imitar a famosos y creo que esto no lo he contado nunca yo a mí lo que me pasó fue que por lo que te estaba contando yo estaba en otras cosas mentalmente y cuando llegó ese día justo antes de empezar a grabar ya sentadas todas en tu sitio a punto de empezar a grabar y y Suprema aquí las invitadas nosotras seis que estábamos a ese punto creo a mí de repente me dio un ataque de ansiedad y yo tuve que salir del set y estar una hora llorando ¿sabes? y además era súper divertido porque como estábamos invitando a gente tú imagínate yo de Belén Esteban llorando sin parar Killer Queen de Ayuso vestida de Ayuso dándome así en la espalda en plan de no pasa nada o Gacio vestida de la Yoconda en plan de no sé qué está pasando y Samantha Hudson que estaba de invitada en plan ¡ay qué divertido! y nosotras esto no es parte del show entonces he de decir que si no fuera por el equipo de Drag Race España y por lo bien que nos trataron y demás yo no habría sido capaz de volver a entrar a ese set y se me trató muy bien y fui claro o sea al fin y al cabo yo no fui capaz de estar al 100% en ese reto entonces cuando llegó la hora de la de la eliminación yo estaba en plan de además fuimos dijeron bueno podemos hacer daño podemos hacer daño y si ponemos a las dos amigas a Ugacio y Arantxa a la batalla de lipsting para eliminación nos le hicieron aposta para hacer daño pero porque es verdad que fuimos las peores yo creo del reto de la pasarela no fuimos las peores pero del reto sí entonces claro de repente tú te ves ahí con tu mejor amiga en el concurso y tú ves que tú no estás mentalmente en el concurso que te han dado ya tres ataques de ansiedad durante la grabación y yo en ese momento yo miré a Ugaz y yo le dije yo me voy a ir tú te vas a quedar y yo me voy a ir porque yo no puedo más entonces además la jueza invitada a Abad ya lo se ha mirado un bochorno además yo estaba convencida de que digo yo es que no le voy a gustar a nadie y me dolió mucho porque luego tal y como salió el primer episodio la gente conectó muchísimo conmigo y yo estaba en plan ahí pobrecito son las que se le quieren encima ay qué pena o sea que tú ya te querías un poco ir por salud mental al final sí y de esos ataques a qué se debían a lo que hemos hablado sí a que yo estaba ahí pero yo mentalmente me cago en esta pestaña me la voy a quitarte lo juro si quieres de repente hacer así va bien va bien vale y eso y cómo quedó Ugaceo Ugaceo fue eliminada justo después que yo igual había ganado yo creo ganó Carmen Farala un besito desde aquí vale y luego claro cómo vives ese boom desde casa viendo todo es que es muy fuerte porque de repente o sea nosotros claro es la primera vez que se hace esto en España no sabemos qué boom va a tener no sabemos si lo van a recibir bien internacionalmente si no sabemos nada entonces de repente anuncian el cast y eso prendió como la pólvora todo el mundo estaba en plan de quere o sea track race España claro o sea es el track de España queremos verlo o sea gente internacionalmente siguiéndonos yo me acuerdo que estaba haciéndome el láser cuando se anunció el cast y de repente yo nos dijeron se va a anunciar mañana y yo vale y estoy haciéndome el láser y yo como me pille ahora y de repente empezó mi móvil ding ding y dije ya está bueno ya salió todos los seguidores y fue muy fuerte fue muy fuerte sobre todo porque claro o sea de repente tú has sido una travesti que ha actuado tres veces a la semana en una discoteca y te conocía la gente que actuaba en esa discoteca y de repente te siguen 80.000 personas en Instagram y te quedas en plan ok preparados para decepcionaros vale y dices también que en la salida como que recibes amenazas o que como que pasa ahí a ver el público de drag es lo que muchas veces digo que el colectivo es el son los mayores haters del colectivo lo son y cuando el programa de drag race tiene uno de los públicos más fieles pero también tiene uno de los públicos más tóxicos es decir en pues eso no te si alguien no te gusta dices no que me alcanza en drag race si alguien no te gusta le escribes DMs diciendo ojalá te mueras no tienes talento no te verías ni de hacer drag no te mereces estar ahí entonces claro ¿qué pasa? yo sé que yo soy una persona y soy un personaje ya te pasará ya verás como hay gente que te va a escribir y te va a odiar por traerme aquí ya verás os digo una cosa me da igual pero hay gente me cae con Samantha Vino y Edith sobre todo de los bloques feministas de trans incluyente y trans excluyente de repente dije pero ¿qué pasa aquí? me hace una ilusión que vengan contra mí me encantan las terfas y ahí noté que digo uy por lo que me decís a mí me da igual decirme lo que queráis yo prefiero que vengan terfas porque quiere decir que algo estoy haciendo bien a mí me preocuparía que gente trans fuera contra mí entonces que vengan ellas bueno perfecto pues muy bien dicho la verdad pero claro dentro del mundo drag race entonces pasa eso y yo soy un personaje que yo creo que o me amas o me odias entonces cuando me odias el público de drag race me odia muy fuerte y había mucha gente que pues porque yo no tenía el dinero o la producción que tenían otras compañeras pues sentían que yo no merecía estar ahí entonces pasaba un capítulo y no me eliminaban entonces la gente se enfadaba se enfadaban porque no me habían eliminado a mí pasaba otro capítulo y se enfadaban más porque no me habían eliminado a mí entonces pasaba otro y ya el tercer capítulo una compañera Intia abandonó el concurso también porque no estaba no estaba bien mentalmente porque nadie te preparaba para lo que es grabar drag race y y entonces gran parte del público lo que hizo fue volcarlo contra mí en plan de cómo puede ser que Intia haya tenido que abandonar si Arantxa está todavía concursando en plan de no se merece irse a casa y en cierta manera pues claro de repente cuando has sufrido todo lo que has sufrido pero y dices bueno pero ya estoy en otro en plan de ya no sufro bullying porque en contra de mi gente en contra de mi público cuando de repente todo ese público que es tu gente se vuelve contra ti en ese momento pues yo te lo juro que yo yo me quería morir y yo más ataques sí más ataques a ansiedad más ataques de además estuve como en una depresión un poco fuerte y lo que te digo si no hubiera tenido a la gente que tuve cerca pues no sé porque yo estaba lista para ya tirar la toalla y decir es que no puedo más es que no puedo más es que yo no puedo no puedo seguir haciendo esto porque si sigo viviendo y siempre va a haber alguien que me haga la vida imposible es que puedo vivir puedo vivir tranquila ¿sabes lo que te quiero decir? entonces pero además o sea dio la casualidad que además a los dos días Ugacio vivía en Valencia y venía a Madrid y vino a asegurarse de que estaba bien mi compañía de piso estaba ahí y todos estos amigos y personas especial pues claro estuvieron como asegurándose de que yo estuviera bien y si no fuera por ellos yo te digo que no yo estaba lista incluso para a lo mejor no llegué a plantearme en ese momento hacerme daño a mí misma pero sí que me planteé el decir en plan de se acabó se acabó Arantxa Castilla-La Mancha se ha acabado todo yo no puedo porque yo ahora no me puedo enfrentar a una gira claro sabes en plan por toda España pero tienes que estar feliz haciendo como que estaba guay claro yo tengo que estar ahora en una gira por toda España y que toda esta gente venga a decirme a la cara lo horrible que soy no puedo entonces yo estuve a punto de echarme atrás de la gira del gran hotel de las reinas estuve a punto de incluso en plan de dejar el drag y decir yo paso yo termino mi carrera de comunicación visual y me voy detrás de las cámaras y se acabó pero gracias a pues eso a las amigas que tengo no lo hice y pude en cierta manera salir del paso sobre todo porque intenté dejar las redes sociales un tiempo y estuve como un mes que me llevaba a las redes sociales otra persona y yo estuve centrándome en en mí y y aún así pues en el primer show del gran hotel de las reinas que es la gira de drag race que fue una semana después de la final creo recordar entonces claro acababa de terminar el programa y yo estaba yo me acuerdo que yo estaba subiendo de la mano de Hugo Gacio temblando al meet and greet en plan de porque antes del show hay un meet and greet donde hay personas que han pagado para conocerte y yo estaba en plan de no sé qué y Hugo Gacio estaba en plan de que no tío te vas a poner conmigo porque nos ponen por mesas de dos en dos y estaba yo en plan de en plan de toda esta gente que me odia va a venir a decírmelo en persona y tengo que prepararme para que me lo digan en persona y de repente aparecimos por la puerta del meet and greet y como las primeras 30 personas empezaron a gritar mi nombre y a llorar de la emoción y de repente pasó todo el meet and greet y fue como es verdad que un día había un día más fuerte para una otro día más fuerte para otra pero ese día justo el primero fue como un día súper fuerte para mí porque vieron muchísimos fans míos en plan de llorando de conocerme y yo en plan de calla que las redes no es verdad claro que las redes son gente que está en su puta casa aburrida amargada yo sabía que me ibas a decir que no no me creo que vayan a decirte delante no ha habido gente que sí pero a lo mejor era una persona o dos sabes pero claro y aunque esa gente exista están en su puta casa amargados y luego tienes a esta gente que me sabe fatal decirlo pero es que hay gente que daría la vida por nosotras y que y que son las que realmente están ahí y me costó pues eso un par de semanas como creérmelo pero de repente fue en plan de tía que tienes fans que tienes gente que te quiere que hay más gente que te quiere gente que te odia pero es muy difícil sobre todo pues eso cuando vienes de un público de 20 personas a la noche de repente haces así y tienes un público de 80.000 de los cuales 40.000 te está diciendo eres una puta mierda no mereces existir es heavy es algo que nos por mucho mucha terapia que hagas o mucha preparación nunca vas a estar preparado ahora ya lo tienes más o menos sí o sea ahora mismo estoy a un punto en el que confío en mis talentos fíjate lo que te digo en plan que no lo hacía hace un año no era capaz de confiar en ello de confiar en mí y de sentirme bien conmigo misma de hecho el otro día lo estaba hablando con Hugo en plan de tía me va bien personalmente y me va muy bien profesionalmente ¿qué está pasando? en plan yo no sé gestionar esto porque nunca en mi vida las dos cosas han ido bien ¿sabes? y haters vas a tener eso hay que asumir desde que entramos en redes hay que asumirlo también me he conocido hace un momento pero ahora ya o sea es que no hay nadie yo le preguntaban dime a alguien que no tenga haters pues también es verdad es que nadie yo estaba viendo un documental de Michael Jordan y él contaba como lo pasaba mal le criticaban y digo ¿sabes? Michael Jordan que es una estrella que ¿por qué le van? pues también machacado cualquier persona esto tiene más o menos lo tienes porque es imposible contentar y cuanto antes nos saquemos de la cabeza contentar a todo el mundo es verdad pero cuesta porque siempre te ponen 100 mensajes buenos te ponen uno malo y te quedas ahí exacto y que al fin y al cabo para nosotros cuando esos mensajes vienen del propio colectivo claro claro dices es que es mi gente porque una cosa es pues yo que sé que me vengan las terfas a insultar pues digo muy bien que vengan todas que vayan pasando pero cuando es tu propio colectivo dices hostias es un tema de egos también yo creo que en todos los movimientos en cuanto repuntas un poco van a por ti porque quieren lo que tienes tú entonces ¿qué hacen? pues te machacan ¿quiénes eran el jurado de ellos? en Drag Race estaban la presentadora Supreme Deluxe y luego de jueces estaba Ana Locking la diseñadora de moda y los Javis ah los Javis están en todos los Javis sí yo ya era como bueno ¿qué tal con los Javis? muy bien muy bien sí además son de esta gente como que ellos y sobre todo Ana Ana también como que te siguen escribiendo Ana prácticamente cosa que hago cosa que me escriben en plan de como me alegro que orgullosa estoy es como sabes que son verdaderamente como tus padres realmente de la industria vale pues bueno hay nueva temporada de Drag Race ¿qué te parece? ¿la segunda temporada? sí me ha encantado la verdad sobre todo porque es muy raro cuando tú has hecho la primera y de repente ahora lo ves desde fuera claro ¿sabes? y y tuve la suerte de que una de mis o sea una de mis mejores amigas o sea ¿te acuerdas cuando te conté lo de que empecé en un concurso y quedé segunda? pues la que quedó primera que se convirtió en mi mejor amiga dentro del mundo del drag que es Diamante Mary Brown pues entró en la segunda temporada y y claro para mí era como un orgullo porque de repente o sea ya no solo estoy viendo mi programa favorito encima ahora lo veo desde fuera pero que encima está concursando una amiga mía ¿sabes? y no sé a mí me ha hecho mucha ilusión también porque nos llamaron para ir de invitadas en un episodio entonces fue muy muy guay la verdad a mí me ha gustado muchísimo y tuve el placer de ser la host de las viewing parties oficiales entonces me pagaban por verlo así que muy divertido y una de ellas va al Benidorm Fest ¿no? sí Sharon la ganadora va al Benidorm Fest tengo muchísimas ganas que tiene un voz a raro o sea que ya está guay porque Drag Race os ha metido un poco como existimos estamos en los medios incluso para el Benidorm Fest para Eurovision también estáis sí o sea estaría guay que no hiciera falta el pasar por Drag Race para que se te diera pero me parece un súper buen primer paso del hecho de lo que está pasando en plan de Carmen Farala es una gila internacional yo estoy presentando programas en Amazon y en Netflix y Ugacio está haciendo diseños de moda de Sharon está yendo al Benidorm Fest o sea de repente los artistas Drag Race nos están empezando aunque sea porque hemos salido en Drag Race nos están empezando a valorar un poco y a decir hostias tienen talento tienen visión para esto aunque sea durante el orgullo sabes pero a mí yo según iba sacando entrevistas me escribía la gente yo tengo una temporada que tengo ahí mensajitos de lleva a gente drag ¿por qué no llevas a gente drag? no sé qué calma me alegra mucho que no haya sido en el orgullo la verdad vamos a ir a eso porque es como en el orgullo bueno estaría acostumbrada ya si yo ya de repente empiezan a llegar todo correos cuando se acerca sí o sea de repente no tienes trabajo o sea tienes trabajo pero a lo mejor tienes dos trabajos al mes y de repente llega mayo y eso empieza de repente 10 mails ya se acerca la primera semana de junio y ya 20 y ya la última semana de junio y la primera de julio es un despiporro o sea yo este orgullo de este año 2022 he estado un día 16 horas en drag 16 horas de tener por la mañana una grabación por la tarde la carroza del orgullo y por la noche un DJ set o sea madre mía y aún así no pagáis lo suficiente vale segundo nombre como no tenía que salir Hannah Montana a ver ¿por qué Hannah Montana? ¿por qué no? yo lo he analizado mucho a lo largo de los años en plan ¿por qué mi conexión con Hannah Montana? y realmente lo he entendido en los últimos años porque Hannah Montana es una serie que se basaba en una chica que ella iba al instituto y era una chica normal a la que le hacían bullying a la que no la dejaban tranquila a la que todo el mundo la tenía como la loser de la clase pero ella por las noches era capaz de ponerse una peluca en la cabeza y convertirse en una superestrella y que la adoraran todos entonces a mí eso me parecía la mayor representación del sueño de todos los losers de clase tú lo que querías era que te dejaran de hacer bullying y que te la adoraran entonces yo de pequeña lo que soñaba era contener esa doble vida y poder ponerme una peluca en la cabeza y ser una superestrella y que toda esa gente que me ha hecho bullying que ahora me adore que lo heavy es que ahora es así pero claro yo de pequeña no lo sabía entonces yo veía y yo me sentía identificada con eso y también en cierta manera creo que yo soy una persona muy musical a mí me encanta la música el hecho de que fuera una cantante de rock pues obviamente me conectaba a ella pero también creo que fue una cuestión de estar en el sitio correcto a la hora correcta o sea mi abuela pagó el canal plus yo llegué lo encendí puse Disney Channel y era el día del estreno de Hannah Montana el destino el destino quiso que Hannah Montana fuera para mí y la verdad es que parece una tontería decir esto pero es algo que me ha ayudado mucho durante mi infancia y mi adolescencia porque era mi refugio o sea yo estaba teniendo un día horrible y yo me ponía mis auriculares y yo escuchaba mi música de Hannah Montana y a mí se me pasaba porque Hannah Montana dice que nadie es perfecto entonces ¿por qué tengo que serlo? pues no tengo que cumplir tus expectativas a ver ella un poquito perfecta si es a ver 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 es la persona más perfecta del mundo es típico a ver nada tampoco soy tan guapo no me facilito a ver vamos a ver lesbianismo por ti pero claro en plan a mí entonces todo esto a mi Disney Channel en general no solo Hannah Montana me ayudó muchísimo porque era ese refugio te acompañaba claro yo salgo de clase yo me voy a casa y yo enciendo la tele y yo me voy a otros mundos yo me voy a Hannah Montana me voy a Raven me voy a Lissie McGuire me voy a Lissie McGuire veía yo claro hotel dulce hotel saquicodi todas estas mierdas soy 101 entonces y luego también me ayudaba un poco porque era un poco punto común con la gente porque gente de mi clase del cole también veía esto entonces de repente era como ay sí yo he visto el capítulo nuevo de Hannah Montana también y podía hablar un poco de ello ¿sabes? lo que pasa y luego también creo que me identifiqué muchísimo con Miley primero porque somos las dos triples agitarios o sea de hecho siempre me lo dice mi madre que mi día o sea yo nací una semana tarde mi día de nacimiento era el 23 de noviembre que es el cumpleaños de Miley Cyrus y me retrasé una semana y yo me digo muertos con todo pero claro entonces siempre me identifiqué con ella por estas tonterías pero también porque yo he notado siempre como que ella ha sido la primera chica Disney Challenge en hablar de que era una persona queer y de que no era heterosexual así ella es bisexual y es de género fluido entonces ella ha sido de las primeras de hablar de ello ella en 2009 ya estaba hablando de los derechos de las personas gays de las personas trans siempre ha sido como luchar en contra y se la ha tachado mucho de que si era una guarra o que si era una no sé qué una no sé cuánto cuando realmente ella era lo único que estaba haciendo era luchar por los derechos de sus amigos ¿sabes? y a mí eso siempre me ha llegado mucho y ha sido como joe bueno toda esta gente me dice que soy súper rara y diferente y que no merezco estar aquí por serlo pero es que Miley Cyrus está diciendo que soy lo más que la gente como yo somos lo más entonces igual lo que digáis Miley Cyrus dice que yo soy lo más entonces ¿qué es más con Hannah Montana o con Miley Cyrus? a ver es que yo Hannah Montana es más como por eso siempre identifico como mi drag más como Hannah Montana y yo como Miley Cyrus porque Hannah Montana para mí tiene como el poder de esa inocencia de cuando encendía la tele y para mí ya nada existía y todo se iba fuera pero Miley Cyrus es más para mí personal porque es esa lucha constante ¿sabes? y además es que su música es espectacular es que no puedo yo cuando ya tengo sentimientos encontrados porque se hizo vegana que has dicho era de las primeras que no sé qué pues también fue de las primeras celebrities en decir oye pues los animales importan todas las especies pasa que llega hace dos años y cogen un podcast y dice no es que ya no soy vegana porque me faltaba una a tres hay una historia detrás de eso su ex que era súper tóxico Liam Hemsworth él era el vegano igual no 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 él no era vegano y entonces él lo que hacía yo lo he contado a veces lo contaba en plan de sí porque jaja mi novio me viene con un con un que se va a comer un pescado y me dice mira tu amiguito mira lo que voy a hacer con él me lo voy a comer entonces como que ya un día como que ella dijo mira pues también me lo voy a comer yo porque ya está entonces yo cuando contó esa historia dije vale amiga tú has dejado el veganismo porque a ti te han hecho un chantaje emocional de la hostia y acabaron mal acabaron muy mal tú te sabrás toda la vida ajá yo podría escribir la biografía de Miley Cyrus cuéntame qué pasó ahí entonces a ver ahí pasó muy guapete el chico muy guapete pero lo que pasa es que pues como todos sabemos Miley es una persona muy diferente es una persona que pues por ejemplo es muy machorra a la hora de vestir y eso a él no le gustaba y él como que la obligaba a ponerse vestidos y a que tenía que quedarse en casa y que tenía que hacerle la comida y ella en plan yo soy una mujer independiente que quiere ser una estrella del rock cariño en plan yo me voy a ir de gira por todo el puto mundo no voy a estar aquí y pasó que se le quemó la casa en un fuego en Los Ángeles esto va a quedar muy creepy lo siento Miley Cyrus se le quemó la casa entonces como que ella en ese momento se vino totalmente abajo y él dijo casémonos así estamos juntos y literalmente el matrimonio duró seis meses seis meses porque ella dijo no puedo estar casada y luego él ha tenido muchos problemas con el alcohol y demás y ella estaba justo a la vez estaba como dejando y tal el alcohol para poder tener bien la voz y demás entonces claro una cosa con la otra reventó explosión sí claro ella ha tenido también con drogas y tal un momento ha tenido un momento raditos pero es que esta gente es que es un mundo estamos hablando a escala de aquí lo de la reina la exposición las amenazas a ese nivel es impensable ya ves fíjate le diga a muchos le digan a Amy Winehouse muchos artistas que supone que lo tienen todo acaban suicidándose ya pero claro al fin y al cabo es por eso si yo a veces lo pienso digo si yo a este nivel estoy en plan me quiero morir dejadme tranquila no puedo abrir el instagram solo tendrá que abrir otra persona ayer que fue su cumpleaños subí un post en plan de feliz cumpleaños mamá y luego abrí el DM con ella en plan y de repente vi todas las veces que la había mencionado que la había escrito en mi vida y dije esta persona el día que habla abra los DMs conmigo por cualquier razón va a decir puta loca déjame tranquila tu sueño sería conocer a Miley Cyrus entiendo mi sueño es quedar para cenar un día con Miley Cyrus en su casa cocinar las dos juntitas hacernos la cena y luego hacer unas galletitas no hacer un show en un escenario no tanto más que hacer un show en un escenario yo lo que quiero es como conocerla o sea tener un momento de contacto las dos de conexión para mí eso sería lo suficiente por ejemplo con Trixie Mater que es otra de mis ídolas pues eso o sea yo no necesito trabajar con ella yo ya de haber tenido esos momentos de conexión y contacto las dos la una con la otra ya está o sea yo ya tengo el sueño cumplidísimo ¿qué más sueños tienes? a mí me encantaría poder hacer realidad esa serie que me hicieron hacer en comunicación visual de la serie de Arantxa Castilla La Mancha a mí me encantaría poder hacer eso llevo un año trabajando en música que ya la sacaré no me metáis prisa pero entonces también me gustaría pues tener ese momento Hannah Montana de hacer mis shows y tener mi serie y y sobre todo quiero escribir o sea creo que es lo que más me hace ilusión también o sea llevo mucho tiempo o sea yo durante la universidad y el instituto yo escribía ficción y cositas así y lo abandoné un poco pero en los últimos dos años como que me refugia un poco también en ello y me gustaría retomarlo a nivel profesional en algún momento la verdad creo que eres joven todavía bueno en unos días un poco menos joven vale tercer nombre nombres pilares fundamentales en tu vida ok en plan mi grupo de amigos y de amigas me parece que es un pilar súper fuerte y luego fuera de de ese de ese grupo creo que ya también está Ugacio es un pilar muy fuerte para mí Álvaro también es un pilar muy fuerte para mí y y creo que también mi grupo de de amigas que son es que yo soy muy de amigos o sea yo soy muy de familia elegida la verdad y la familia que mi familia también te llevas bien con ellos sí me llevo bien con ellos pero no o sea no no estoy allí yo soy una persona también que está súper fuera de de teléfonos y de cosas entonces yo a mi familia le veo cuando voy que a lo mejor es dos veces al año me da rabia porque me gustaría tener más relación con ellos pero es que me es tan difícil estar pendiente de tanto o sea si te das cuenta gran parte de mis amigos son gente que la veo porque trabajo con ellos ¿sabes? Ugacio y yo somos best friends no porque lo seamos sino porque trabajamos juntas todo el rato ahora enemigos ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Aquí se habla de todo ¡Uy! Vale enemigos a ver así me entero yo porque estoy perdido podemos decir que mi gran enemigo es el heteropatriarcado es bastante bueno vamos a por chicha ¿no? vamos a por chicha que sea es público algunos son públicos sí a ver me atrevería a decir a que una de mis compañeras de Drag Race España a día de hoy la considero una enemiga y hasta ahí voy a leer ella también a ti probablemente probablemente sí luego hay hay una persona que también es dentro del mundo del drag que ha dedicado mucho tiempo de su vida a intentar arruinarnos la vida a mí a muchas amigas mías básicamente pues es de estos haters de redes sociales pero lo que te digo jode más todavía cuando es como eres travesti sabes lo que sufrimos sabes lo que vivimos sabes lo que cuesta pues nada hija que más enemigos tengo sabes lo que pasa que yo creo que yo soy la enemiga de mucha gente pero yo no lo sé sabes mira que se nos ha olvidado ¿qué te he dicho antes? joder hoy estaría bien porque a mí me gustaría por lo menos pasar algo de maquillaje de maquillarme yo los ojos siempre me habría gustado pero nunca me he puesto no vengo del mundillo y te he dicho joder hoy habría estado bien pero lo he pensado dos veces y he dicho no porque eso es un queerbaiting en plan como viene alguien así pues y no hay una lucha detrás hay una esto como para que yo me maquille por hacer la gracia sabes no quería caer en eso hay mucho de esto sí o sea yo yo soy consciente de que a día de hoy el probablemente el 70% del trabajo que me sale a raíz de Drag Race es para pinkwashing o para queerbaiting de alguna marca o de alguna persona o de alguna podcast o de algún programa o lo que sea ¿qué pasa? que muchas veces también desde nuestro punto de vista lo que tienes que plantearte es en plan de vale quiero darle a esta persona la oportunidad de que me utilice de queerbaiting y ahí ya tú dices pues no pues creo que sí merece la pena hay veces que dices que sí y luego la vuelven a cagar y te arrepientes de haber dicho que sí si sabes a lo que me refiero pero yo pienso que hay muchísimo y sobre todo por ejemplo lo que te decía los meses del orgullo de repente que somos felices de trabajar y gracias por contar con nosotros durante los meses del orgullo porque por lo menos ahí estás dando un foco aunque sea un mes al año a un colectivo que necesita ese foco que te crees que no sé qué es pinkwashing pues claro que sí pues para adelante es lo que digo la gente dice pobrecita la están utilizando pinkwashing y no se da cuenta somos totalmente conscientes lo que pasa que claro que tú también tienes que decir me renta no me renta esta persona me va a venir bien que yo le haga pinkwashing o también te digo con todo el respeto del mundo la cifra que me van a pagar me renta que me utilicen para pinkwashing pues hay veces que sí claro sois trabajadoras y igual que en otros trabajos haces porque tienes que hacer si tú eres cocinera y viene María Pombo a pedirte una comida vas a decirle que no si te va a pagar pues claro pues hay veces que también si tuvieras todos los meses 10.000 euros seguro que no te importaría claro si que haga eso o Rita bueno a ver 10.000 no pero 30.000 pero el pinkwashing es eso al fin y al cabo también creo que la gente se lo toma todo muy en serio es decir todos sabemos lo que es el queerbaiting y el pinkwashing también todos somos conscientes de que es una tontería en plan chica que J Balvin y Harry Styles se quieren pintar las uñas y llevar un vestido que Harry Styles por ejemplo hay mucha polémica porque se maquilla o coge estética queer y él y además es que no sé a quién lo escuché encima él no lo deja ahí al aire no dice ni que es bisexual claro pero dice esas cosas no y entonces engancha al público queer así piensan que soy bi y luego por otro lado al hetero como no ha dicho que es bi lo deja ahí claro entonces juegas a dos bandas todo el rato pero a mí por eso parece ya como cansado de que diga que soy hetero pero me parece importante aclararlo para que se vea que tengo un privilegio y que se puede construir y no jugar ahí a dos bandas claro es que yo con esto tengo siempre como sentimientos encontrados de hecho yo yo era fan de One Direction y de Harry Styles luego por ende pero incluso cuando ya empezó más fuerte con esto del queerbaiting yo misma me sentí como rechazo en plan de ¿qué estás haciendo? porque una cosa es cuando tú por ejemplo dices pues oye me apetece ponerme un vestido hoy me lo pongo guay otra cosa es cuando todo el rato utilizas la narrativa de yo es que no me quiero definir yo no quiero decir si soy parte del colectivo o no porque al fin y al cabo lo que es exactamente lo que tú dices lo que estás haciendo es atraer a ese público sobre todo joven y adolescente queer para decir ay que se sientan identificados conmigo cuando realmente pues a lo mejor tú luego eres hetero ¿sabes? además que Harry Styles por ejemplo está a un punto en el que no le afectaría salir de la si no le ha afectado las ventas a Paula Alborán salir del armario le va a afectar a Harry Styles pues no pero no lo hace porque no quiere porque no quiere y porque probablemente no lo haga y también claro o sea también te digo sigo escuchando su música y me encanta pero no soy tan fan como antes porque siento ese tipo de como sabes también te digo a Harry Styles se le permite porque es un hombre cis blanco atractivo eso lo hace un artista que no es así y no tendría ni la mitad de fama que tiene Harry Styles de hecho hay muchísimos artistas que son súper queer o que son que son que son queers y son negros y tal y no tienen la importancia y hacen cosas mejores que Harry Styles pero no lo tienen porque no lo son sabes o no tienen tantos titulares porque no lo son entonces yo lo que diría es antes a todo este queerbaiting si lo veis en casa si tú ves que es queerbaiting pues tú ahí tomas la decisión de lo acepto o no lo acepto pero si lo aceptas date como cinco minutos extra para luego aparte buscar de dónde puede venir sabes en plan de que Harry Styles está llevando un vestido vale pues voy a buscar a otros artistas que también lleven vestidos que no sean un hombre cis blanco normativo sabes como siempre intentar decir en plan de vale si voy a apoyar pues lo de siempre en plan de porque siempre el top 10 de Spotify son hombres sabes porque no se da la oportunidad de joder pues si voy a escuchar un artista masculino voy a buscar también un artista femenino o voy a buscar un artista queer o voy a buscar un artista trans nunca se hace eso porque los hombres sois la cima del mundo sabes en plan a nadie se le ocurra decir lo contrario pues ya te lo digo yo no lo sois estamos todos por igual bueno estáis un poquito por debajo pero no lo sé es que a mí y luego es lo que te digo luego encima cuando te llevas la decepción cuando son personas a lo mejor más cercanas o incluso del colectivo y tú misma remas a favor y aún así sigue habiendo problemas es como joder en plan ¿quién te gustaría llevar a tu podcast? pues mira yo tengo como tres sueños para personas que traer a mi podcast quiero traer a Merche porque Merche también fue parte de mi infancia súper fuerte yo creo que Merche inventó el salir del armario cuando escribió la canción Abre tu mente Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida Abre puertas busca una salida y descubrirás y no y curarás tu herida o sea Merche ahí dejó verdades yo quiero traer a Merche quiero traer a Andrea Walsh que es ¿de radio? no era una actriz de Disney Channel España ella estaba en cambio de clase hacía de Valentina y luego Disney Channel hizo como unos Disney Channel Games en el que iban como representante de cada país a hacer como unas mini olimpiadas Disney Channel y Andrea Walsh fue representante de España y estuvo comiéndose un bocadillo de mortadela entre Miley Cyrus y Selena Gómez entonces yo necesito que esa persona venga a mi podcast y me cuente su experiencia en los Disney Channel Games y la tercera invitada que a mí me encantaría me encantaría me encantaría me encantaría tener es Angie Angie a mí o sea yo física o química claro ya has conocido a los Javis claro estoy un pasito cerca dolida de conocerles después de que hicieran el reencuentro de física o química porque si no creo que yo habría pegado ahí dentro por supuesto aunque sea de fondo yo creo que sí ¿qué te ha gustado de física o química? yo es que era muy era muy de del personaje de Angie y también era muy de el novio de Fer David se llamaba o sea hace Adrián ¿no? el actor Adrián la ponía cachondísima madre mía yo me ponía fatal yo estaba bueno o sea se lo dije a Javier Calvo en plan tú me gustabas pero hostias yo estaba con un tío muy atractivo sí ¿quiénes son así quienes te molan también como tíos de atracción en el panorama? tanto puede ser cantante puede ser ¿quién es tu crush? a ver es que hasta hace un tiempo lo tenía muy claro que era Harry Styles pero ahora estoy totalmente perdida porque claro este niño queda abandonado a Harry Styles porque se pasa a hacer queerbaiting y pinkwashing y ya no puedo una persona que me ha hecho ¿sabes? una persona que es un crush muy fuerte ¿has visto la película Encantada? no ¿no? ¿cómo no has visto Encantada de Disney? pues es que es el príncipe de Encantada ese señor siempre ha sido una de las personas que más me ha hecho estoy pensando en que más cosas han salido pero es que yo siempre le recuerdo por Encantada yo siempre he buscado mi príncipe azul y claro él literalmente era el príncipe azul entonces vamos a ir con las tres últimas preguntas que hago a todo el mundo la primera una serie y una música favorita serie pequeñas mentirosas y música ¿qué te refieres? ¿a cantante o a canción? sí ¿a canción favorita? Midnight Sky de Miley Cyrus claro te digo música pues Miley Cyrus es que a ver ¿qué quieres que te diga? ¿y series alguna más? cuéntame es que soy yo soy muy de series o sea pequeñas mentirosas ha sido la serie como que más también porque la descubrí cuando era mi adolescencia cuando me volcaba yo en las series y llevaba dos temporadas y tuvo siete o sea literalmente me acompañó durante todo mi instituto y mis primeros años de universidad entonces esa serie para mí es como es la peor serie del mundo es una mazofia no os la veáis pero para mí entonces yo tenía pequeñas mentirosas era mi Holy Trinity pequeñas mentirosas Teen Wolf y Crónicas Vampíticas ¿Embrujadas? Embrujadas es un poco anterior otra de mis series favoritas pero yo la vi un poco de pequeña pero no la registré y ya fue de mayor cuando dije uy voy a verme esto Bafi caza vampiros Bafi caza vampiros además es que fue terminar pequeñas mentirosas y luego el resto de mi universidad me acompañó Bafi caza vampiros una y otra vez y yo sé que es bastante problemática porque al fin y al cabo eran los 90 y las cosas que hacían y decían pero sexo en Nueva York es que sexo en Nueva York ¿No serás de Friends también? no yo lo siento mucho nunca le he visto La Gracia la gente lo intenta además yo tenía una amiga en la universidad que estaba era fanática de fanática es que lo peor son los fans y es como si está en televisión me da igual que esté puesto pero no pillo el humor yo tampoco no además es que yo lo siento pero cuando un personaje se me mete entre ceja y ceja yo ya no puedo ver esa serie y yo es que vi un capítulo apareció Ross y dije se acabó se acabó yo a esta persona no la tolero no soy capaz de tragarla se acabó se acabó se acabó y me amiga en plan pero Ross y Rachel y yo me da igual me da igual como si se mueren es que no es que me da igual ya tengo un clip por fin todo el mundo me encanta no 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 yo no me gusta nada pero ver sexo en Nueva York como que sí sobre todo porque al fin y al cabo a ver a día de hoy está muy ya pasada pasada de rosca y de estas actuales gracias a las plataformas como Netflix ha habido muchas queer sí yo sé que es muy típica pero siempre digo que si tienes la oportunidad de ver Post que lo hagas yo creo que es la serie que mejor ha plasmado lo que es la experiencia del colectivo trans ever es de Ryan Murphy que mira que Ryan Murphy hace mierdas pero aquí acertó con todo o sea además es una serie en la que tanto todos los actores todos los personajes trans son interpretados por personas trans y de hecho el 99% del cast son personas trans mujeres trans negras la gente detrás de cámaras era gente trans la gente entonces era como se notaba que la serie estaba hecha con cariño además tiene 3 temporadas es súper cortita ¿dónde está? creo que ahora mismo en España está en Netflix si no está en HBO está en una de las dos pero Post yo la recomiendo muchísimo me acabo de terminar Death to Me de Netflix y he llorado muchísimo ya para Sex Education trabajé en una campaña y luego me ofrecieron un papel y no pude hacerlo me ofrecieron un papel en Sex Education pero no pude hacerlo de aquí a Hollywood bueno poquito a poco y también ya que estoy recomendando cosas por favor una parte del colectivo que está muy oculta y muy descuidada y que hay que respetarla y hay que valorarla por lo que es que es el mundo del ballroom existe el programa Legendary que es como Drag Race es una competición pero del mundo del ballroom el mundo del ballroom es como o sea tampoco lo siento a la gente del ballroom si me estáis escuchando y lo estoy diciendo mal pero básicamente pues es como una escena del mundo de la noche pero que se basa que es sobre todo por personas racializadas por personas negras y por personas trans y que es muy un poco en plan rollo pasarela en plan de venga vamos a abrir una pasarela de la categoría Fem Queen y todas las y todas las personas que se sientan femeninas pues salen en ese momento y como que haces un poco de es un poco como de comunidad y de apoyo es muy es una escena muy de familia muy de familia y yo he tenido la suerte de ir a unos cuantos de balls que es como se llaman y la libertad y la seguridad con la que te sientes ahí dentro a pesar de que estás en una esquina y no estás hablando con nadie te sientes totalmente segura y totalmente libre así que por favor el mundo del ballroom necesita también su momento igual que lo está teniendo el drag cuántas cosas estáis aprendiendo hoy estamos y lo siento si hablo mal de algo porque no estoy informada bien del todo pero lo intento y es muy guay entonces recomiendo el programa Legendary de HBO que también es muy guay que es eso es una competición y cuentan historias muy importantes vale segunda pregunta que hago todo el mundo veganismo aquí con el vegano estás entonces ¿qué piensas? ¿qué te parece? pues el veganismo es una cosa que yo he sido vegana durante un año y pico vegetariana perdón he sido vegetariana pero es que hace muchos años lo he olvidado ya gracias a Mayl igual no fue por eso pero yo he sido una persona que soy de Extremadura soy de un pueblo muy pequeño entonces nosotros en mi familia hace matanzas ¿a día de hoy todavía? sí en mi pueblo se siguen haciendo son una tradición de hecho ahora hay como la matanza de cada familia y luego está la matanza del pueblo para mí todo el mundo lo veía como una fiesta es una celebración y yo lo veía horrorizada yo estaba en plan de estáis abriendo en canal a un animal aquí con los niños correteando que se ha exhortado a la sangre entonces a mí eso me chocó muchísimo de pequeña entonces yo llevo sin comer carne de cerdo ni de vaca ni de en plan excepto pollo sin comer carne de otros animales desde que tengo como 12 años y solo como pollo en cierta manera porque es una carne muy blanca y ¿has probado de madura? sí lo he probado y me gusta lo único que es verdad que pues por pereza muchas veces no das el paso ¿sabes? porque a día de hoy la única carne que yo como es pollo y la como a lo mejor una vez cada dos semanas entonces yo sé que yo si me pusiera a trabajar en ello podría ser perfectamente vegetariano vegana no tanto es que el queso y yo sé que yo sé que en el momento en el que yo vea como se hace el queso voy a decir no puedo más horrible pero porque yo soy muy muy empática y muy me pasa eso entonces yo por eso por eso el veganismo la mayoría son mujeres la mayoría mucha gente queer porque saben lo que es sufrir una opresión saben lo que es que te cosifiquen por tu cuerpo los animales los utilizan para su cuerpo para sacar productos y tenéis esa empatía esa imagen de esos cerdos siendo desangrentados te lo juro que no es que no puedo además mi familia todo el rato en plan de carne carne un chorizo un lomo y yo en plan de es que os he visto hacer eso sé como lo hacéis no puedo y además un animal que habrán tenido y que tú habrás tenido también interacción claro yo me acuerdo además siempre mucho de la cerda petunia que tenía una cerda que yo la llamé petunia y gracias a dios no llegó a la matanza porque pobrecita murió en un parto pero dije bueno mira por lo menos no ha tenido que sufrir lo que es el veganismo es algo que siempre me ha llamado muchísimo y yo sé que es cuestión de tiempo que es cuestión de tiempo y que pongan eso que veas lo que dices como se hace el queso ver vídeos tal pues yo te voy a ayudar y te voy a regalar te voy a poner un vídeo míralo mi libro la era del veganismo con prólogo de Clara Lago que es vegana también para por si te coge a la mesa también ah pues mira no oye tengo muchos aves tengo muchos trenes te gusta leer a ti sí vale me gusta mucho leer es facilito y pues explica pues como es una lucha más no viene de una dieta viene de una lucha de empezaron pues anarquistas a liberar animales entonces dijeron oye lo que comemos también viene de aquí y tal y luego está la ropa están los cosméticos que en eso mira tú estás ahí puesta sí para nosotras era algo también importante sobre todo porque ya cada vez más marcas de maquillaje están involucradas con el esto y están sacando pues versiones veganas de productos que se la tenían y demás pero Crash para nosotras sí que era importante porque es una marca que ha empezado desde el día uno siendo vegana sin crueldad ni mar y sobre todo siendo una empresa queer claro entonces para nosotros era muy importante trabajar con ello la colección de la mancha crujiente ya disponible porque es Sogacio y yo juntas la colección pues un segundo regalo tira tira te gusta el color he dicho yo me gusta el amarillo suelo traer blancos negros y amarillo de hecho no tengo calcadillos amarillos mira que son de una marca es una marca sostenible vasque de mi tierra vascos y pues nada que fue una bangladez vieron que se hacía muy mal la ropa niños y tal entonces dijeron vamos a venir aquí lo vamos a hacer bien que guay pues esto si se nota la tela se nota de calidad la verdad pues oye muchas gracias esto si que es algo también muy importante por favor dejad de comprar ropa de las grandes superficies porque fast fashion tu como haces como gestionas toda la ropa también porque también nos vestimos segunda mano si yo sobre todo mi ropa en mi vida diaria suele ser lo de segunda mano o prendas de amigas que al final nos hemos ido pasando o marcas que intento buscar online que son a lo mejor un poco más caras pero ahora que tengo más nivel adquisitivo puedo gastarme el dinero en comprar ropa que sea mucho más sostenible y demás y luego en cuanto a ropa que me hago en drag suelo tengo una amiga que me la suele hacer a mano entonces la mano de obra es ella compramos las telas en sitios decentes hacemos los prints nosotros y luego a la larga sale mejor porque te gastas un poquito más pero es que tengo prendas que me van a durar a lo mejor 15 años entonces es muy importante tercera y última pregunta invita a alguien aquí a quien yo quiera a quien tú quieras a ver tiene las gracias que quiera vale claro es que a ver invita a Miley Cyrus y vengo yo a grabar sabes a quien me gusta llevar aquí a Irene Montero es que había pensado primero en Pedro Sánchez digo el presidente del gobierno pues a mi me gustaría yo creo que alguien que te podría dar mucha mucha conversación y muy muy interesante porque también tiene una historia bastante diferente a la mía a pesar de que seamos perfiles similares es Jugacio en plan yo creo que Jugacio es una persona también que tiene mucho que contar y tiene mucho mucha visión también vale me lo apunto yo soy la tonta de las dos tenlo en cuenta yo soy la guapa ella es el cerebro yo la belleza vale pues esto ha sido has estado a gusto muchísimos muchas gracias por tenerme nada tío hombre por venir y contarnos tu historia espero yo creo que ha servido a la gente nos lo hemos pasado bien pero luego ha habido una profundidad y espero que haya una reflexión con todo esto que hemos hablado que todavía estamos así sobre todo en tu colectivo la gente que te vea que reflexione no si yo creo que además en plan aquí hay para todo el mundo mira la gente que me quiere va a tener información nueva la gente que es el colectivo puede tener como más profundidad los haters tenéis trocitos para sacar de aquí y destrozarme la carrera también si queréis yo lo veo súper completo vale pues que te deseo lo mejor que espero que la vida ya te está devolviendo te la debía así que que te siga así chao 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 chao